Me gusta y se anima el partido, tenemos poco más de 8 minutos, este es Quiroga Casi hace un golazo Santiago, que bien que la levantó, justito con la mano derecha Novelo La tiró el córner, estuvo así, Prato así Extraordinario recurso de un arquero que desde el piso, cuando caía la manoteo Quiroga y el centro, sopeto y la cabeza salvadora, estaba solito Alejo De contra decía, se anima el equipo de altos de Chipión que también resulta peligroso Reventaba Novelo, casi hace un golazo el arquero, casi de costa a costa, bien Gastón Es la figura, el arquero es la figura No, 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 meta precio, no meta precio, no, está metiendo precio Tenemos que elegir cada uno libremente, le va a dar Mateo este burdizo Atrapaba bien Luciano Campos, quiere tirar la contra, la va a buscar Roata Se viene Roata, bien Gastón Novelo, que rápido que está de pierna, que rápido que está de reflejo Sí, sí, mentalmente el pibe está enchufadísimo, por eso siempre llega un segundo antes que sus rivales No, se viene Genaro El balón pegó detrás, en el alambrado, casi todos gritan gol La salida para Gastón Novelo Llegó Genaro por izquierda, un polifuncional que ha jugado bien en todos los sectores del campo El 5 ha sido de las figuras Nos vamos con Quique Ambrosino, que está con la figura del juego Dale vos Quique Bien, aquí estamos con la figura, sí Gastón Novelo, el arquero de alto de Chipión Gastón, qué partidazo que jugaste Gracias Sacaste un montón de pelotas, casi te pudieron hacer un gol, pero no No, no me lo van a hacer nunca acá No te lo van a hacer nunca, qué confianza que te tenés ¿Cuál fue la más difícil, Gastón? Esa cuando la fui a trabar la primera del partido La clave también es que yo te veo que chicas mucho la cancha Sí, a mí me gusta chicar mucho la cancha Espectacular, contame cómo viviste la noche de anoche, ¿sí? ¿querías empezar a jugar? Sí, ayer quería empezar a jugar Fuiste campeón el año pasado con alto de Chipión, ¿cómo se vivieron los festejos en la ciudad? De 10, de 10 ¿Hubo algún regalito? Sí y no Sí y no, bueno Gastón, te estás viendo todo a corto a través de la pantuta de Canal 12 ¿A quién le dedicaste que fuiste la figura de la cancha? A mi abuela, a mi abuelo, a mi papá, a mi mamá y toda mi familia Y la gente de alto de Chipión Espectacular, todo el mundo saludado, le vamos a dar el trofeo de Casa Triunfo Porque te mereces haber sido la figura de la cancha Voy a sacar la gorrita, así todo te ven el rubio en tu casa También te voy a, me le quise poner, pero no me entró un poco la gorra También te voy a dar las entradas para el Super Park Sí, así vas con todos los chicos de altos de Chipión Y ahora en fútbol infantil, es momento de ir a un corte Sí, enseguida volvemos con mucho más aquí por el 12 Gracias El lateral será para el Coco, para el Coco, para el Corazón de María Lateral, arriba va Frontera, ¡gol! 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 Del Corazón de María, un corazón que late bien fuerte El de Mateo Frontera que apareció allí mostrando el pasaporte Aquí estoy, soy Mateo Metió el frentazo a los Piolines y el Corazón de María El último campeón del fútbol de Capital Se pone arriba gracias a la cabeza de Mateo Frontera Está ganando el Cora, 1 a 0 el tabón Otra vivada de Frontera Un delantero vivísimo para jugar Se llevó a su marcador al centro del área Se desprendió de la marca yéndose hacia el fondo Para quedar solo, frentear la pelota Frontera no tiene límites y metió el gol Tenemos poco más de 8 minutos En un ratito elegimos figuras Tengo una efeméride para el 29 de abril El Día del Animal Sí, sí, por supuesto Para que la vaya anotando La tengo, la tengo No diga que no colaboro Se viene el centro del medio y está ¡Gol! ¡Riga! ¡Gol! ¡Gol! ¡Tatatatatatatataborín! ¡Gol del tabo, gol del tabo! Matías Riga apareció por el callejón del 9 Con el 9 en la espalda Y a los 9 minutos le metió el sablazo a la red Para poner el taborín Pardas con el Cora Para igualar ante el último campeón Para empatar Matías Riga Que vino desde el banco Igualan ahora 1 a 1 Lo hizo Matías Riga ¡Qué buena definición del pibe número 9! Porque cuando todos esperábamos que le diera un sablazo con la derecha El pibe acomodó su cuerpo Y prematuramente sacó un zurdazo que se coló por arriba De la cabeza de un arquero Que también se vio sorprendido Y no pudo llegar Una exquisita definición de Riga Para poner la parda en este juego En el que el tabo, decíamos De a poquito se animaba a jugar De a poquito Ponía la pelota contra el piso Y entendía que podía Bueno, esperá, esperá Ahí me están tirando No, che, no, no No lo voy a permitir, eh Lateral que viene ¡Gol! ¡Gol! ¡Lucas! ¡Gol! ¡Gol! Del corazón, del corazón, del corazón ¡De María! ¡Ah! Apareció Beltrán por atrás de todos Luquitas después de ese lateral Y sorprendiendo como el año pasado La empujó a la red Lucas Beltrán Para desatar la fiesta Para que festejen todos Para que almuercen bien Lucas Beltrán Para poner corazón de María Dos Taborín uno Se sintió tocado Se sintió herido El corazón de María Guapesa le sobra Se va a venir el disparo De Jeremías Pose Centro que viene abajo Podía despertar el partido, ¿no? Sacudir la morra Le queda Lucas Va Beltrán ¡Frontera! ¡Gol! 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 ¡Del corazón de María! ¡Gol del corazón de María! ¡Otra vez! Apareció en el área Mateo ¡Frontera! Esta vez no le pidieron el pasaporte Esta vez se mandó De ilegal por atrás de todo Para empujarla a la red Y para poner el corazón de María 3 ¡Es el taborín uno! ¡Se enojó el Cora! Una viveza más del pibe Frontera Muy vivo para ocupar los espacios Que deja libre Una defensa que tuvo problemas en la contención El pibe Beltrán le puso una pelota Como si fuera Riquelme Para que Frontera De frente al marco Convirtiera el 3 a 1 Y que importante el gol de Frontera Porque es el nuevo goleador de campeonato ¡Muy bien! Señoras y señores Estamos en todas Gracias Roberto Justamente estamos con el número 9 Del equipo del corazón de María Mateo Frontera Dos goles y figura ¿Cómo estás Mateo? Bien ¿Cómo te sentiste en tu primer partido Acá en el Fondo Infantil? Estuvo difícil Complicado Y por suerte Al final pudimos hacer dos goles Que nos dieron ganar ¿Qué tal es la cancha? ¿Cómo la ves a la cancha? Estaba pesada ¿Te resbalaba un poquito o no estaba bien? No, no se resbalaba Bueno Mateo Hiciste dos golazos ¿Querés contarme el que más te gustó? ¿El que más te acordás? De cabeza ¿Cómo fue? Dije esa coletera largo Y la cabeceo Y anda ¿Van para ser campeona de vuelta? Claro Bueno Mateo ¿A quién le dedicas que fuiste la figura? ¿Quién te vino a visitar? A mis hermanos ¿Cómo? A mis padres y a mis hermanos Bueno Entonces a ellos le dedicas que fuiste la figura La verdad jugaste muy bien Y nosotros acá decimos que sos el goleador de campeonato por ahora ¿Sí? ¿Tenés dos goles? Y bueno Voy a Trato de seguir anotando Muy bien Entonces mira Por ser la figura entonces de campeonato Y la figura del partido Perdón Te llevas el premio de Chialbo Por supuesto Todo el trofeo de casa Triunfo como figura de la cancha Las hamburguesas de Beltrán Todos los premios de Plim Felicitaciones para vos Te quedas acá conmigo Y juntos nos vamos a un corte Y ya volvemos con el cierre de Fútbol Infantil Ay, 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 ay Let it rain over me Ay, 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 ay